Bueno, ahí está llegando la Presidenta de la Nación. La doctora Cristina Fernández de Kirchner. ¡Gracias! 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 La señora Presidenta de la Nación preside el acto de jura de los señores Jefes de Gabinete de Ministros, contador Jorge Milton Capitanich. Ministro de Economía y Finanzas Públicas, licenciado Axel Kicillof. Y Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingeniero Carlos Horacio Casamiquela. Acompañan a la señora Presidenta de la Nación, la señora Presidenta del Honorable Senado de la Nación, el señor Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el señor Vicepresidente de la Nación, los señores Gobernadores, Ministros, Jefes del Estado Mayor Conjunto y señores Jefes de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas. Se encuentran presentes además autoridades nacionales, provinciales, municipales, legisladores, intendentes, representantes gremiales, organizaciones sociales de derechos humanos, representantes de la cultura, invitados especiales, señoras y señores. Vamos a invitar a los presentes a tomar asiento así podemos disfrutar todos de esta ceremonia. Por disposición del decreto número 1893 del día 19 de noviembre de 2013, la señora Presidenta de la Nación Argentina decreta, desígnese Jefe de Gabinete de Ministros al contador Jorge Milton Capitanich. Acto seguido, el señor escribano general del Gobierno de la Nación, don Natalio Pedro Echegaray, leirá el acta correspondiente. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 20 días del mes de noviembre del año 2013, siendo las 19 horas y 20 minutos, yo el escribano general del Gobierno de la Nación me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentran la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner y el contador don Jorge Milton Capitanich, designado Jefe de Gabinete de Ministros por decreto número 1893 de fecha de ayer, a quien la señora Presidenta de la Nación le recibe el juramento del juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de él dependa. Leo a la señora Presidenta de la Nación y al señor Jefe de Gabinete de Ministros nombrados, quienes firman ante mí, doy fe. Quería decir que además también están presentes los militantes políticos, que nunca se los menciono, pero hay que enseñarles. Los que juran además también son militantes. Contador Jorge Milton Capitanich, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina, si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. La señora Presidenta firma el acta correspondiente. Y a continuación firmará el acta el señor Jefe de Gabinete de Ministros, el contador Jorge Milton Capitanich. Refrenda el señor Escribano General del Gobierno de la Nación, don Natalio Pedro Echegaray. Por disposición del decreto número 1890 del día 19 de noviembre de 2013, la señora Presidenta de la Nación Argentina decreta, desígnese Ministro de Economía y Finanzas Públicas al doctor Axel Kicillof. Por disposición... Por disposición... Por disposición del decreto número 1889 del día 19 de noviembre de 2013, la señora Presidenta de la Nación Argentina decreta, desígnese Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca al ingeniero Carlos Horacio Casamiquela. Acto seguido, el señor Escribano General del Gobierno de la Nación, leerá el acta correspondiente a la designación de ambos ministros. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 20 días del mes de noviembre del año 2013, siendo las 19 horas y 25 minutos, yo el Escribano General del Gobierno de la Nación me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, el doctor Axel Kicillof, designado Ministro de Economía y Finanzas Públicas, y el ingeniero agrónomo Carlos Horacio Casamiquela, designado Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca por decretos número 1890 y 1889 de fecha de ayer. A quienes la señora Presidenta de la Nación les recibe el juramento de ley que prestan en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos que aceptan, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina, en cuanto de ello dependa. Leo a la señora Presidenta de la Nación y a los señores ministros nombrados, quienes firman ante mí, doy fe. Doctor Axel Kicillof, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas, para el que habéis sido nombrados, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación os lo demande. Firmó a continuación el acta la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner y hace lo propio el señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, doctor Axel Kicillof. Procedemos ahora a la jura del señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ingeniero Carlos Horacio Casamiquela. Ingeniero agrónomo Carlos Horacio Casamiquela, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina, si así no lo hicierais, la Nación os lo demande. Firma a continuación el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingeniero Carlos Horacio Casamiquela. Rubrica, el señor escribano general del Gobierno de la Nación, don Natalio Pedro Echegaray. Y de esta manera, señoras y señores, damos por finalizada la ceremonia de asunción de los señores Jefes de Gabinete de Ministros, Ministro de Economía y Finanzas Públicas y Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. A todos, muchas gracias. Bueno, allí en primer lugar, asumió Jorge Capitanich, Jefe de Gabinete, luego Axel Kicillof, Ministro de Economía, y a su término, Carlos Casamiquela, como Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Este acto allí, en el Salón Blanco, encabezado por la Presidenta de la Nación, está concluyendo los abrazos, los saludos, las felicitaciones por parte de los ministros y secretarios de Estado, e invitados especiales justamente a los ministros que están asumiendo en el día de hoy en el Gabinete Nacional. Así es, y fue la presentación oficial de la Presidenta de la Nación luego de 47 días de ausencia. Ahora vamos a tomar contacto con nuestro compañero Gastón Zulaj, que está allí en el medio de toda esa gente, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Gastón, ¿nos escuchás? En el blanco quedan los saludos para los inflamantes funcionarios por parte del Jefe de Gabinete que acaba de asumir, Jorge Milton Capitanich, hasta ayer gobernador del Chaco, hijo de un pequeño productor algodonero de origen montenegrino, fue designado por Cristina Fernández de Kirchner, nació el 28 de noviembre de 1964 en presidencia Roque Sáenz Peña, fue electo senador en el año 2001, asumió durante pocos días porque en el efímero gobierno de Adolfo Rodríguez Sá fue designado Ministro de Economía y poco después, ya con Eduardo Duvalde como Presidente, el 2 de enero de 2002, asumía en su primera experiencia como Jefe de Gabinete, el octavo Jefe de Gabinete desde que el cargo fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, luego volvió al Senado Nacional para ser electo a partir de 2007 gobernador de su provincia del Chaco. En tanto que Axel Kicillof a fines de los 90 tuvo su primer trabajo como investigador a las órdenes designados, Jefe de Gabinete justamente, Jorge Capitanich en la consultora M Unit, investigador del CONICET y docente universitario en 2004, creó el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino y tuvo su primera experiencia en la función pública como gerente del área económica financiera de Aerolíneas Argentinas, luego Vice Ministro de Economía y ahora esta jura como Ministro de Economía de Axel Kicillof. Todo dispuesto en los salones de la Casa de Gobierno colmada de militantes para que la Presidenta de la Nación los recorra y justamente brinde un saludo a cerca de 2.000 militantes que están situados tanto en el patio de las palmeras, el denominado patio de la del Jive, el patio de las Islas Malvinas contiguo a la sala de periodistas y también la galería de los patriotas latinoamericanos.